Se realizó el cierre del décimo primer ciclo del programa Red de Sonrisitas, dependiente de la Secretaría Municipal de Educación. La Red de Sonrisitas tiene como beneficiarios a más de 8.000 alumnos de jardines y primeros años de las escuelas primarias municipales, siendo declarado de interés cultural, educativo y municipal. Intervienen odontólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, estudiantes universitarios de fonoaudiología y profesores del área artística que ofrecen espacios educativos vinculados con la prevención odontológica y la alimentación saludable. En estos 11 años, ¿cuáles fueron las patologías que más detectaron en los chicos? Particularmente nosotros cuando empezamos con este programa, teníamos muchos chiquitos, casi la mitad, que no tenían cepillito de dientes, que no habían sido nunca a los 4, 5, 6 años controlados después de los controles obligatorios de los primeros años y habían perdido el control odontológico. Había chicos que estaban en el ingreso escolar y que no conocían cuál era la figura, el rol del odontólogo, no conocían el hábito de la higiene. Y bueno, este programa donde intervienen muchos actores sociales, porque no es logro nuestro, es logro de la mayoría de los que participan del sistema educativo, los actores políticos, los actores sociales que participan, nos ha permitido a lo largo del año ir instalando este tema de la promoción de los hábitos saludables y gracias a Dios en este último año de gestión hemos podido potenciar las redes sonrecitas dándole un fuerte impulso en todas las comunidades educativas. ¿Qué se espera para este 2015? Vamos a continuar, tenemos pensado renovar el convenio con la empresa que nos favorece los kits de higiene bucal para alcanzar más de 10.000 niños del sistema educativo municipal y de esta manera potenciar la actividad y seguirla continuando en todas las comunidades educativas que intervienen en nuestro programa. Muy bien, y también sumar más comunidades educativas para que puedan ser parte de esta red. Sí, obviamente, nosotros creemos que ya la escuela ha dejado de ser un lugar a donde se deriva al niño a otras cosas, creemos que desde la escuela debemos de ser productores de saberes en relación a los hábitos saludables, a la higiene y al cuidado del cuerpo y de la salud de los niños. Los que nacimos aquí, todos en Mar Platense, pura cepa, tenemos que estar con Mar del Plata, tenemos que estar con todos los proyectos que se inician en Mar del Plata y para que no terminen. Y este es un proyecto muy lindo que lleva ya 11 años, apoyado por Rotary Club, Mar del Plata Sud, apoyado por mi empresa, lógicamente, y bueno, y desde mi corazón, apoyado por mí. ¡Gracias!